hola amigos como estan? bienvenidos a mi canal miren el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del palo de brasil palo de agua, tronco de brasil que voy a conocer o maicera pues miren esta es una planta que normalmente la tenemos en interior pero puede estar también en exterior en exterior la podemos tener acompañada de otras plantas para que pues tenga también humedad y no se resequen mucho las hojas esta es una planta que pues tiene de alguna manera las hojas caídas digamos hacia abajo es lo normal, el verde es muy brillante lo normal es que presente también estas coloraciones o estas rayas amarillas como esta hoja joven que va aquí esta esta completamente o prácticamente casi verde no siguen a notar la parte mas clara porque le hace falta un poco mas de luz si tuviera mas luz el color amarillo que presentan comúnmente en el centro lo presentaría pero ahorita le esta haciendo falta un poco de luz en esta zona en la que se encuentra pero se encuentra pues si ven bastante bonita tiene las hojas muy sanas, se ven un presenta plagas porque se le da también un mantenimiento continuo se le estan limpiando las hojas que es este mantenimiento que hay que darle, quitarle el polvo con un trapo húmedo y solo con agua si llegan a presentar este alguna plaga pues es lo que le oye darse en el interior es la cochinilla esa rodomosa que presentan y pues lo mismo que hay que hacer este o lo que hay que hacer es pues quitarle un alioco al mantenimiento se le da limpiarla con el trapo uno se puede llevar esa plaga o las siguientes están localizadas con un hisopo o están dentro de las digamos que de donde sale la hoja y quitarla con un hisopo bueno estas son plantas originarias de un clima tropical les queda bien un clima alrededor entre 20 y 25 grados que tenga humedad normalmente por eso se localizan en el interior porque están de alguna manera un poco mas cuidado que este mas calientito no tolera mucho el ambiente frio no se le llegan a caer las hojas si llegas a ver que tu planta también tiene las hojas muy caídas es porque le esta haciendo falta humedad hay que mantener humedad el sustrato no encharcado porque tambien se llega a morir la planta se empieza a pudrir el tronco y luego a veces ni te das cuenta se empieza a pudrir el tronco y digamos unas hojas se empiezan a amarillar y las de arriba estan verdes sin embargo si tocas el tronco se siente este como puedo decirte que truena aguado que tiene cierta no se siente firme entonces porque tu planta ya se esta muriendo debes de cuidar mucho el riego mantenerlo humedo sin un exceso de agua otra cosa que hay que fertilizarla también por lo menos unas 2 o 3 veces al año todas las plantas requieren de que esten nutridas para que esten muy bonitas ahora amigos otro dato es que palo de Brasil también florea una vez que ha crecido y es una planta mayor y ya esta sobre todo de un buen tamaño si la tienen en una maceta lo suficiente para que crezca bien va a florecer el aroma de la flora es bastante dulce es muy rico pero una vez que vean que la flora empieza a marchitarse cortarla porque le roba mucha energía a la planta también pues lo podemos reproducir porque cuando nuestra planta quede mucho no sabemos donde colocarla que vamos a hacer pues podemos pularla así como vean este tronco que se corto aquí se corta la planta le van a salir unos nuevos brotes para mantener nuestra planta dentro de casa donde la tenemos sin llegar a querer moverla y este tronco lo que podemos hacer es le ponemos alguna pintura o algo para sellar donde cortamos cortamos tramos de 20-30 centímetros o tamaño que queramos y las podemos poner en reizar son muy buenas para reizar pueden obtener planta nueva un tronco nuevo de ahí una planta para obsequiar o para simplemente ponerla en algún otro lugar que ustedes quieran pues bueno amigos esto ha sido todo si les gusto denle me gusta compártanlo con sus amigos suscríbanse a mi canal para los que no lo han hecho y si tienes fotos de tus plantas compártanlas en facebook y bueno amigos nos vemos hasta la próxima un saludo